¡Feliz! Así dijo estar el alcalde Marco Adán Quesada, a poco más de un mes de concluir su paso al frente del Ayuntamiento de Chihuahua. Estoy muy contento en las colonias, disfruto mucho comiendo enchiladas, comiendo a suave puerco, es realmente lo que me gusta hacer. Hay una gran diferencia entre el primer año y este último, muy distinto. Ahora, como a mí me gusta la política, voy a las colonias, voy a inaugurar, platico con la gente, me da tiempo para eso, que es lo que me agrada realmente el servicio público. Con una sonrisa de satisfacción, el presidente municipal resaltó el gran paso que dio a la ciudad de un panorama que él mismo calificó de sombrío cuando comenzó su administración en octubre del 2010, a una etapa completamente distinta en donde se lograron recuperar los espacios públicos de manos de la inseguridad y de la delincuencia. Yo a la gente la siento más tranquila de disfrutar su ciudad, de caminar sus calles. Una muestra de eso que tal vez no se dice, pero tú lo interpretas, es por ejemplo el de ayer. Estaba la plaza llena completamente, disfrutando, la gente en orden, tomando bebidas, sin faltar el respeto a nadie, disfrutando hasta la una y media de la mañana un concierto. Eso quiere decir que la gente disfruta su ciudad y quiere a su ciudad. Entonces son cosas que no hay que preguntar, tú las aprecias y las vivas, ¿verdad? El alcalde de Chihuahua habla de la transformación de la capital del Estado. Yo creo que todas las obras tienen un valor, pero hay algunas que son importantes porque transforman a la comunidad. A mí me parece que la obra o la acción pública que transforma la vida de la comunidad para bien es una obra importante, de tal suerte que hay algunas que en mi punto de vista van a transformar y han transformado a la comunidad. Por ejemplo, el centro, ajena a una nueva dinámica, la vamos a ir viendo cada vez más. Ahorita estamos al inicio de una dinámica en donde la gente disfruta de un espacio que antes era ocupado por la prisa, el smog y los camiones. El rejón tiene las mismas características y creo que las intervenciones sociales en colores populares son muy importantes porque algunas de estas obras han ido cambiando la vida de los pequeños. Estoy sorprendido de los deportivos que construimos en las colores populares, sorprendido. Yo sabía que iba a tener un impacto, pero no es el que hemos visto. Comenta el alcalde si existen algunas aspiraciones. De momento le puedo decir que es un ciclo agotado, un ciclo terminado, muy satisfactorio. Pero creo que se agotó, eso lo creo. Siempre vendrán nuevas oportunidades y ahí estaremos en el camino. Soy político, ahí estaré. El Pueblo TV